Seguimos adelante y nos vamos a meter en un momento inclasificante de la televisión Los clásicos reportajes de Hugo Guerrero Martínez En este caso invita a Pancho Dotto Dotto, ¿no? A Pancho Dotto Para hacer el reportaje más silencioso de la historia En el puesto 8, un Guerrero Martínez y Pancho Docto Dotto es apellido, ¿no? ¿Apellido? Docto Docto Pancho Dotto es... Pancho Dotto, D-O-D-T-O Docto 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 Docto, italiano Ah, ¿no es Docto? No, es Docto Docto No, no, Docto, Docto Que quiere decir... Do... Sabio Ah... Pancho Docto Pancho Docto Pero por favor, Hugo Guerrero Será de envidioso Te digo, para mí... Martín 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 Para mí lo estaba gastando Duro Guerrero a Pancho Dotto Martín 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 Ah, Martín Que es catamarqueño No, no Martín, que quiere decir... Genio absoluto de la humanidad universal Martín 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 No es pampeano No No Nos vamos a ir al corte Y después del corte Se vienen los mejores siete Atención Imperdible momento de la televisión argentina Incluyendo un homenaje a Susana Que no es un homenaje Corte Y sigue Aunque usted No lo viera Martín 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 Con acento de la R Martín 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 Y además el debut televisivo De una banda del norte Que puede matar a los nocheros Pero de la risa Y la crisis que sufrió Susana Jiménez Al recibir una escultura suya Que parece a Mirayoma Sin cirugías Todo esto salió al aire Aunque usted no lo viera El tercer bloque De aunque usted No lo viera Atención Que se vienen los siete mejores Tendrá el sexto El quinto El cuarto Ya se vienen los tres mejores De este bloque arranca Con el puesto número siete Y en el puesto número siete Uno de los programas más divertidos De la historia De la televisión Mundial Me atrevo a decir Estoy hablando de reality Reality Y su verdadera estrella Juan José Camero En el puesto siete Un actor que tiene mucho poder Y muy poco jugador Juan José Camero En el señor de los pintillos Un político A George Bush Capaz de cualquier cosa Capaz de tirar la bomba atómica Necesito poder Yo quiero ese personaje Juan Si lo quiero ese poder Vos querés ese poder Vos tenés ese poder Lo quiero y lo tengo Pero con la bomba Con la bomba atómica Tengo un quilombo No, no, no Pero no Ese es el personaje ¿Qué es eso? Yo quiero solamente La emoción Y la sensación de poder Del político Que va a cambiar las cosas Sin pensar Vamos Poder 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 Me gusta el poder Soy Poderoso Me gusta el poder 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 Soy Muy Poderoso Poder Gracias Juan José Camero por ese programa inolvidable que nos ha hecho vivir.